¿Cuáles son las muñecas? Conocen el estómago, el páncreas, el itetino delgado, el itetino grueso y el ano. Mucho trabajo, ¿no? Tres semanas, cuatro. Tres semanas, cuatro, perdamos en hacer todo junto. ¿Y cuántas latas usaron? ¿De dónde las fueron recolectando? Las fuimos recolectando por la escuela y de las casas. Hicimos como 75 latas por ahí. Igual acá tenemos poquitas, porque no alcanzamos a pintar todas. ¿Les gustó cómo quedó el trabajo? Sí, nos divertimos bastante y nos gustó. ¿Contentos con lo que estás mostrando hoy? Sí. Este es un proyecto que se llama TICMAN, que significa tecnología, ingeniería, ciencia, matemática, arte y negocio. Trabajamos de una forma transversal, estudiando necesidades que hay en la sociedad y diseñamos productos para que se puedan aprender juegos didácticos con tecnología reciclada y también buscamos para que se puedan en el futuro como fuente laboral. Llegamos de lo básico, que es una maqueta, que tenemos varios ejemplos acá de madera, que habrán visto, y después tenemos la parte software y la parte automatizada, que son los robots. Primera experiencia, ¿no?, en este colegio. Es la primera experiencia en Argentina, podemos decir, porque no hay esta experiencia, es algo que el proyecto nació junto con otros profesores, nació esta idea, la veníamos gestando hace tiempo y es la primera experiencia. Incluso estamos implementando tecnología, incluso que se usaba hace 5.000 años atrás, con los mayas y los aztecas, que es la computadora precolombina, que ya en esta ciudad, como menos la han conocido ya, y ahora queremos unir la tecnología hace 5.000 años atrás con la actual. Entonces estamos haciendo ese trabajo y se aprendió de una forma distinta, de una forma colaborativa, se trabajaba en equipo, se trabajaba más como una amistad, y de esa forma vamos aprendiendo, una nueva metodología de aprendizaje. Contanos un poco de qué se trata este trabajo que están presentando hoy en esta muestra. Se trata un poco más de la lectura y las letras, porque lo hicimos todo en el taller de tipografía. Y este taller es de letras. Hicimos muchos trabajos distintos, acá hay algunos ejemplos, pero faltan iguales. Lo estamos haciendo desde hace 2, 3 semanas, con distintos tipos de letras y colores, para que sea más llamativo. La verdad que es muy llamativo, uno entra a la muestra y ve estas esculturas que están haciendo, y la verdad que están muy buenas, ¿eh? Felicitaciones. Sí, a nosotros nos encantó el proyecto este, porque era re bonito, lo vimos, lo buscamos por internet, y se nos ocurrió esto. Contanos para vos qué significa esta escultura. Lo mismo que te dijo eso, que todos nos animemos a leer en este día, que miremos todo, porque las lecturas es como una pasión para algunos y otros no. No.